Recuerda que cuando eras mujer, amos meninos Ahora tú no conoces tu amor de meninos Recuerda que era siempre, siempre de la noche Me daba de amor, me daba de amor Qué pena, qué pena, ay oh qué pena, qué pena, qué pena Ay yo me curé, ay que sozín yo fíquen Qué pena, qué pena, ay oh qué pena, qué pena, qué pena Ay yo me curé, ay que sozín yo fíquen Qué bonito es, qué bonito es, cuando se quería primera vez Qué bonito es, qué bonito es, no da de luz, ay yo no sé por qué Ando por ahí, no sé qué hacer Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Ay yo me curé, ay que sozín yo fíquen Qué pena, qué pena, qué pena, ay oh qué pena, qué pena, qué pena Ay yo me curé, ay que sozín yo fíquen Que pena, que pena, ay oh que pena, que pena, que pena Ay oh mi corazón, ay que sozinho fica